¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la segunda vuelta, o primeras impresiones, o es que no sé, de los lápices para dibujo estabilo 12 piezas, que van desde el 8B al 4B. Así es que, yo les presento, aquí ya están un poquito usaditos, porque con estos hicimos esto. Ahorita les explico cómo estuvo este show. Vienen así, en color verde, con líneas verde claro, el color plata de su serigrafiado y el color blanco para su código de barras. Así es que, está lindo. En la parte del... arriba o abajo, no sé cómo lo quieran llamar, tiene una gota de acrílico o cerámica, no sé qué sea, en color rojo, y bueno, es grafito. Viene en diferentes anchos, según el grafito, entre más delgado, obviamente es un color o grafito H, que quiere decir hard, duro, y entre más grueso y brillante es un B o black. Dentro de esta gama tenemos dos colores, dos lápices, que es el F, que es el Firm, que es color firme, y el HB, que es como un neutro entre los Hs y los Bs. Así es que, la numeración va así. Déjenme los acomodo. Vamos a empezar desde los más gruesos o bien oscuros, que es el 8B. Se mira así, de forma natural, pinta así, y de forma gruesa, pinta así. Tenemos el 6B. Como ustedes van a apreciar, va a cambiar el tono. Este es el 4B. 3B. 2B. 2B. 3B. 3B. 4B. 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 2B. 2H. Bueno, en realidad, H. Que se me lo brinque. 2H 3H y por último 4H como ustedes pueden apreciar en el papel va el color disminuyendo en su graduación el tono entre más duro el lápiz quiere decir que tiene más cerámica y entre más suave es que tiene más arcilla ambos tienen obviamente grafito en él por lo que pues van a poder realizar cosas muy 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 interesantes esta es su degradación desde el 4H pasando hasta el 8B como ustedes pueden ver el color es bueno es bonito no se siente tan rasposo como otras marcas incluso puedo decir que es bastante agradable trabajar con los B los H sin embargo me cuesta un poquito porque los siento raspos pero podemos realizar unos trabajos que creo yo pues son sencillos pero se pueden lograr esto fue realmente tratando de usar casi todos y cada uno de los gradientes de el grafito o tonalidades o como ustedes lo quieran llamar y pues para que vean como se hizo y todo lo que me tardé pues lo dejo con un timelapse y me despido así es que ya saben denle mucho amor a este video y si tienen dudas preguntas y demás por favor háganmelo saber y nos estamos viendo cuídense mucho bye 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 y chau 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 chau